... Compañeras, compañeros, un saludo a Héctor Buitrago, con Héctor, a Terciopelados, toda la familia de Canto al Agua, todos los artistas comprometidos con nuestro río, con el agua y con la vida. Un saludo grande de corazón, una felicitación por estar en ese trabajo hermoso de defender la vida, de defender el agua. Sentimos que el año 2012 es el año para que sumemos todos los esfuerzos, para que entretejamos todas esas intenciones de los que estamos trabajando por nuestro río, de los que estamos trabajando por el agua y por la vida. Entonces, la invitación es a que, como ciudadanos, como responsables de nuestro río, nos empoderemos de nuestra labor de salvaguardador. La invitación a que nos empoderemos como vigías, como guardianes de nuestro río, a que sea un trabajo interdisciplinario, que venga de todas las artes, de la música, de todo tipo de disciplinas. Hemos estado teniendo contactos con personas que antes pensábamos que eran ajenas a este tipo de procesos, pero sentimos que todas y todos somos parte de este rompecabezas, con el cual podemos aportar a la real recuperación y sanación de nuestro río Bogotá. Entonces, reitero la invitación para que nos fortalezcamos en todos nuestros procesos, a que nos reconozcamos y nos reencontremos en este cauce, en este río Bogotá, en este río que nos da la vida. Y los invito a que el año 2012 sea el año de nuestro río Bogotá, para que fortalezcamos entonces todos estos procesos, todas estas luchas, para que nos encontremos en las rondas del río, estemos cantándole al río, estemos cantándole al agua, de corazón unamos cada vez más intenciones en Colombia, porque somos más las voces que cada vez afortunadamente nos oímos, que estamos tratando de salvar al río, para que los ciudadanos que por fin estamos despertando y por fin estamos recordando y reconciliándonos con nuestro río, lo revivamos, lo compartamos, lo oigamos, nos comuniquemos de nuevo con él, escuchemos ese espíritu del agua, ese espíritu del agua, ese espíritu del Dios que nos está hablando, entonces un saludo grandísimo, mucha suerte en este proceso y nos encontramos el próximo año marchando, cantando, nadando y viviendo en el río Bogotá, saludos grandes. en el río Bogotá, saludos grandes.